Hasta Contraloría Regional de los Lagos llegaron los máximos dirigentes de la Federación Nacional de Sindicatos de Oficiales de Naves Mercantes para emplazar a la Directora Regional del Trabajo, Camila Jordán, a fiscalizar una serie de atropellos laborales que estarían ocurriendo a bordo de las embarcaciones. Se trata de trabajadores embarcados en naves destinadas al apoyo de la Salmonicultura, a quienes no se les estaría respetando su derecho a descanso. El hecho de trabajar y no descansar adecuadamente, hay un estudio sociológico y psicológico en que las personas van envejeciéndose, van desarrollando enfermedades bastante considerables para el ser humano por no descansar las 8 horas que cualquier ser humano debiera tener. El descanso está estipulado en el código y en el código establece que son 8 horas continuas, lo que significa que a bordo de una nave, en la oficialidad de máquina, deben existir 3 oficiales y en la oficialidad de puente deben existir 3 oficialidades. Acá ahorra el personal tomando al capitán y dándole funciones de guardiero, en consecuencia que no es su función. Y hace de que el capitán de la nave tenga que cumplir muchas veces con los turnos de guardia que le exige la navegación y más encima sin descanso. A estas vulneraciones se suma la imposición de funciones que no le corresponde a la dotación de una nave, como la carga y descarga, actividad que está regulada en otras leyes. Una situación que por años se estaría produciendo y donde las autoridades fiscalizadoras, a cosa bravo, no estarían respetando. Esta ciudad debiéramos cambiarle el nombre, debiéramos ponerle puertos sin ley, porque aquí usted hace denuncia, denuncia, denuncia y no pasa nada. ¿Por qué no han acudido usted a la inspección del trabajo? Muchas veces. Y en este momento dado lo que venimos a requerir es en contra de su directora, porque nosotros ya conversamos con ella. Conversamos con ella el día 20 de marzo, le hicimos los planteamientos que teníamos que hacer. No estamos pidiendo que se cree algo nuevo, estamos pidiendo que se cumpla lo que está en la ley. Inet Televisión intentó obtener un pronunciamiento de parte de la directora regional del trabajo Camila Jordán, quien declinó hacer declaraciones al respecto por encontrarse fuera de la ciudad.